Hola, muy buenos días para todos. Les habla Carolina Cortella de FEDESOP. Ya muchos de los que nos acompañan me conocen. Bienvenidos y gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar donde se hablará del tema de metodologías ágiles para las áreas de recursos humanos. Es un espacio que muchos de los que están acá conectados solicitaron a través de la comunidad de gestión humana que tenemos en FEDESOP. En esta conferencia, en este espacio, nos acompaña John Vélez de ETSACONIT, quien les va a hablar sobre todo este tema. Importante, dentro del panel van a encontrar ustedes una opción de preguntas. Ahí las pueden ir realizando. Y al finalizar, bueno, si faltando 15 minuticos, damos un espacio para resolver las preguntas, ¿vale? Entonces, bienvenidas, muchas gracias. Y John, el espacio es todo tuyo. Gracias, Carolina. Hola, un buen día para todos. Un gusto en saludarlos. Bien, somos EXACONIT. Somos partners de Oracle de XertiJoin. Vamos a ver si... Espérame que no me están pasando la lámina. A ver qué pasó. Sí, no. Si quieres, minimízala y nuevamente eso. A ver, no me quedo pegada la presentación. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces, el objetivo de hoy, vamos a revisar metodologías ágiles para recursos humanos. Los temas que vamos a tratar son, vamos a iniciar con una conceptualización de AJAI, muy breve, muy corta, pero quise hacerla pues lo más amplia también posible para, en conceptualización, para podernos irnos adentrando, sobre todo para personas que de pronto nunca, o el tema sea completa, completamente nuevo, que no hayan revisado temas de AJAI. En la segunda parte vamos a hablar de la metodología AJAI en recursos humanos y cómo implementarla dentro de nuestras empresas y nuestras organizaciones. Y un tercer punto a tratar son recomendaciones. Si nos da espacio, si nos da tiempo, para revisar un poco el esquema de una aplicación de talento humano con enfoque AJAI, pues que adelanto es una de las recomendaciones que tenemos para transformarnos en un departamento de recursos humanos AJAI y en una empresa AJAI como tal. Bien. Normalmente estas son las cajitas que tenemos en recursos humanos. Esto es lo que seguramente todos manejan excelentemente bien dentro de sus organizaciones y lo conocen al detalle, pero muchas veces estas cajitas están separadas, no están unidas, y se van haciendo de una forma independiente cada una. Lo que se busca es poder tener un nuevo modelo, un nuevo mindset, que de hecho es una palabra que últimamente la estamos escuchando mucho más. No me gusta llamarlo moda, porque si bien es nueva, si bien lleva unos términos o un término que se está escuchando hace muy poco es un concepto muy amplio y es un concepto que está transformando las organizaciones, y no solo las organizaciones, las personas como tal, cada uno desde nuestro ser, desde nuestro interior, nos estamos transformando con esta palabra, con el mindset, y es el hacer las nuevas cosas. ¿Cómo vamos a nosotros como humanidad a transformarnos? ¿Y cómo dentro de nuestros organizas, dentro de nuestra organización, nos vamos también a transformar y apoyar para generar esos resultados? Bien, entonces vamos a comenzar con algo que se llama el manifiesto Ayaqui, el manifiesto Ayaqui. Resulta que las metodologías ágiles nacieron para el desarrollo de software y no es un concepto nuevo en realidad. Esto arranca desde el año 2001, donde Ken y Jeff fueron uno del... Ken y Jeff son los autores de el marco de trabajo Scrum, que es uno de los más representativos de las metodologías Ayaqui. Ellos hicieron parte de un grupo de gurús de desarrollo del software, donde se reunieron 17 personas en el año 2001 y dijeron, debe haber una forma diferente de gestionar los proyectos. Y para las personas que hemos estado en proyectos, trabajando sobre los proyectos como tal y desarrollo de software, nos podemos dar cuenta de que ha sido un proceso largo y duro y casi siempre es fuerte. Y la forma tradicional, que se llama la metodología cascada, como veníamos gestionando los proyectos, el hacer el análisis, el diseño, luego el desarrollo y luego la implementación, cuando estábamos en desarrollo ya había pasado 8, 9 meses o hasta un año. Y en desarrollo nos dábamos cuenta de que teníamos un sinnúmero de inconvenientes y debíamos devolvernos al análisis. En últimas, el usuario final venía a ver una pantalla de nuestro sistema año y medio, dos años después. Obviamente, dependiendo la magnitud del proyecto, dependiendo la magnitud de la corporación, de la empresa, estoy hablando de un proyecto grande, tal vez para una institución grande, e inclusive tardaba 4 o 5 años la salida a producción de un proyecto. Entonces, estas 17 personas se reunieron y dijeron, miren, debe haber una forma mucho más ágil para realizarlo. 17 grupos de desarrollo de software, recuerden, Kenny Jeff, autores de Scrum, fueron partícipes de ellos, de esta reunión. Y ellos sacaron algo que se llama el manifiesto ágil. Entonces, Agile es una metodología de desarrollo de software que vamos a ir viendo durante la presentación que si bien nació para el desarrollo de software, se ha ido extendiendo a diferentes áreas, a diferentes, inclusive, áreas de gestión como tal dentro de la organización que no sea el desarrollo de software y ni se diga en gestión de proyectos. Es decir, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, ingenieros industriales están adoptando estas metodologías para el desarrollo de sus proyectos. Ahora lo estamos viendo importante dentro de las áreas de la corporación o de la organización en la que nosotros estemos y por eso estamos hablando hoy de recursos humanos como tal, cómo volvernos allá con recursos humanos. Entonces, este manifiesto Agile se basa en cuatro pilares fundamentales que son los que estoy proyectando en la diapositiva. Individuos e interacciones es más importante que los procesos y las herramientas. Ese es el primer pilar fundamental del manifiesto del desarrollo de software. a las personas y las interacciones que tienen esas personas. La importancia que se le está dando a los humanos. Más humanos que recursos. Tratarlos como personas y como esas personas que en última son los que producen es el elemento importante dentro de la organización y mucho más si estamos hablando de un proyecto. Bien. Un segundo pilar importante software funcionando sobre documentación extensiva. Para las personas que de pronto nos acompañan y que estén un poco involucrados en el área técnica si en ese caso tenemos a alguien nos damos cuenta de que pues igual todos somos empresas de tecnología entonces de una u otra forma conocemos cómo funcionan estos proyectos y estos proyectos normalmente en una metodología cascada primero hacíamos un montón de documentos el análisis el diseño y unos documentos muy bonitos muy elaborados y todo el software funcionaba perfecto en los powerpoints y en los mods pero cuando íbamos a implementarlo ya teníamos inconveniente ya esos gráficos ya ese análisis ya ese diseño que estaba bonito en un documento en la práctica ya no nos estaba funcionando bien entonces uno de los pilares del manifiesto ya es ponga primero a funcionar eso y la documentación importante claro es importante todo es importante los procesos y herramientas también son importantes pero primero individuos e interacciones segundo que ese software funciona el tercer pilar es colaboración con el cliente por encima de una negociación contractual y aquí se está rompiendo el esquema y aquí se rompe totalmente el esquema con una metodología tradicional normalmente siempre nos alineamos al contrato no nos salimos de ahí y ahora el agilismo nos dice que le colaboremos al cliente y ese colaborar al cliente es dentro del proceso de desarrollo de software aceptarle cambios claro van a haber límites van a haber parámetros hasta donde le aceptamos y cuál pero acéptelos acéptelos colaborele colaborele al cliente entonces la metodología ya se basa en colaboración colaboración entre los equipos entre los individuos para el cliente para todas las personas que están alrededor o sea hay algo importante con la metodología YAY y es que se le está dando el lugar a las personas y se tratan como personas inclusive se rompen jerarquías aquí lo que más promueve la metodología YAY es que es una igualdad y se van a romper jerarquías y se rompen jerarquías aquí los líderes se convierten en líderes evangelizadores líderes capacitadores y líderes que colaboran y entonces se rompen también los esquemas tradicionales de administración ese esquema tradicional que tiene más de 100 años y que seguimos administrando igual dentro de las organizaciones donde hay un jefe y donde hay jerarquías y dependiendo de las organizaciones pues más jefes más jefes más jefes y más jerarquías aquí las personas son autodidactas autofuncionales multidisciplinarias y autorresponsables por su trabajo eso es lo que promueve la metodología YAY y claro a veces rompe mucho el esquema y nos rompe mucho más a nosotros y nos cuesta a nosotros los latinos a nuestra cultura latina que inclusive norteamericana o países tal vez del primer mundo en donde ya lo han implementado bien igual Scrum por ejemplo Kenny Jefferson norteamericanos y pues ellos tienen otra cultura una cultura un poco más diferente que la nuestra en donde nosotros muchas veces necesitamos que nos den órdenes dentro de una organización para poderlas cumplir se está rompiendo claro millennials centenials ellos ya trabajan diferente ellos ya piensan diferente tienen una forma diferente e inclusive nos están educando a los que no estamos en ese rango de edades pero normalmente en nuestra cultura es un poco más complejo es un poco más complejo entenderlo y entender romper esa jerarquía y no se diga dentro de las organizaciones y eso debe cambiar porque es un momento decisivo es un momento en el que las organizaciones que no se adapten pues obviamente si la competencia si se adapta va a estar por encima y eso va a atraer más talento para mi organización que en última lo que necesitamos y es lo que buscamos atraer el talento en eso nos enfrentamos todos los días y sobre todo el departamento de recursos humanos cómo vamos a atraer el talento pero bien pilar fundamental ya vamos a hablar un poco más sobre eso colaboración con el cliente bien y un cuarto pilar fundamental es la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan trazado si bien se hace planes por supuesto se hacen cronogramas pero también vamos a estar dispuestos a dar la respuesta ante el cambio lo que promueve el agilismo es y donde nació recordemos nació para el desarrollo de software es desarrollar software rápidamente con alta calidad rápidamente no quiere decir malo quiere decir rápido y rápidamente no quiere decir que vamos a saltar procesos ni etapas va a ser lo mismo porque el código va a ser el mismo las herramientas van a ser las mismas solo va a ser la forma en que lo vamos a realizar entonces para que nos hagamos una idea ¿cómo se hace? vamos a construir un vehículo entonces el vehículo tiene cuatro llantas carrocería tiene chasis sistema electrónico mecánico eléctrico etcétera vamos a ir por partes entonces en este mes vamos a sacar una llanta en el otro la otra y yo puedo tener varios equipos trabajando sacando diferentes partes del vehículo y luego voy a hacer un ensamio entonces lo que pretendo es que en un sprint de máximo cuatro semanas saque un producto terminado ya lo vamos a ver también por eso la respuesta ante el cambio respuesta rápida ante el cambio sobre seguir un plan si algo falla en el proceso en ese momento que estoy en ese sprint voy a tener una respuesta ante el cambio bien los principios de manifiesto allá los los anteriores eran los cuatro pilares fundamentales estos son los principios del manifiesto allá son 12 acá está la url donde podemos descargar el manifiesto allá está como en 40 idiomas dentro de ellos el nuestro donde ustedes pueden ampliar un poco más la información del manifiesto allá pero entonces estos 12 principios es lo que hace a una persona y a una organización agilista agilista te los dejo ahí para que lo revisemos y las personas que quieran pues obviamente profundizar un poco sobre el manifiesto allá ahí está la web bien miremos un poco de marcos de trabajo allá estos son o sea los conocemos como marcos de trabajo inicialmente nacieron como marco de trabajo framework la palabra en inglés framework que es un marco de trabajo ahora ya lo estamos conociendo más como metodologías un marco de trabajo es una sugerencia que se puede adaptar es decir yo lo hice de tal manera y me funcionó lo pongo disponible a las personas y digo eso es un marco de trabajo una metodología si va como un paso a paso a seguir a implementar entonces nacieron como marcos de trabajo al comienzo nos confundíamos un poco marco de trabajo metodología metodología ya la llamamos metodología entonces son metodologías allá y una de las más representativas es scrum scrum la que les venía comentando de Kenny Jeff y para cualquier persona iniciar u organización adoptar esta metodología ya hay para gestión de proyectos y para la organización misma y más nosotros nosotros las empresas de tecnología o sea muy seguramente estos marcos de trabajo se están aplicando para la gestión de proyectos de nuestros clientes si es una empresa de consultoría o internamente si tenemos un producto y desarrollamos software seguramente ya desde el área técnica se está aplicando pero no se puede quedar solo en el proyecto o sea ya las organizaciones deben ser allá y el departamento de recursos humanos allá y la primera a entender y que nos adentra en este mundo del agilismo es scrum es scrum marco de trabajo para la gestión de proyectos de desarrollo agile scrum nos da unos términos que debemos manejar y son unos términos sencillos de hecho el documento que sacó Kenny Jeff es un documento de 20 hojas es un documento muy pequeño y muy fácil de entender lo pueden descargar también lo pueden descargar también se llama se llama principios de scrum de Kenny Jeff y son 20 hojitas son 20 hojitas en el cual nos adentra en ese mundo del agilismo bien entonces scrum es la más representativa para la gestión de proyectos y la que nos muestra un poco ese agilismo cómo funciona y cómo lo vamos a implementar y existen otros marcos de trabajo para la gestión de proyectos los que podemos ver acá y sobre todo para la parte técnica ahora estos son los más utilizados en recursos humanos en recursos humanos las metodologías más utilizadas son scrum kanban lean bien voy a mostrarles un poquito de cada uno de ellos para 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 irles conociendo entonces arranquemos con esto cómo funciona scrum entonces mira lo primero que es lo vamos a enfocar hacia la gestión de proyectos porque así nació la gestión de proyectos y lo voy a voy a dar ejemplos para el desarrollo de software como tal scrum tiene unos roles unos roles definidos que son el product owner vamos a ir marcando por acá dueño de product aquí vamos a hablar de una española inglés por lo que es un marco de trabajo norteamericano entonces pues hay términos que son solo se entienden en inglés como el sprint el sprint no va a tener una traducción como tal y es un término anglosajón el sprint es el corazón del scrum es decir es el entregable es eso que yo si yo perdón que te interrumpo no sé si cambiaste el slide pero seguimos viendo donde tenías scrum kanban y lean si si lo cambié a mi no me ha modificado no sé si soy solo yo la que no se le ahora si pero me regresé pero me regresé ahí estoy otra vez en una lámina que se llama ciclo de vía scrum ya la vemos ok si ahora bien perfecto entonces vamos a ver un poco el ciclo de vía de scrum como les digo es una de las metodologías más utilizadas y que nos adentra en este mundo del agilismo entonces el sprint el sprint es el corazón de scrum que es un sprint un sprint es un entregable a una o cuatro semanas puede ser a una puede ser dos tres o cuatro semanas eso es un sprint es decir este sprint es lo que les comentaba ahora en el ejemplo que les puse vamos a construir un vehículo necesitamos hacer las llantas en este primer mes en este sprint vamos a hacer una primera llanta luego en el segundo mes otra llanta y yo puedo tener inclusive varios equipos unos haciendo las llantas otros haciendo la parte eléctrica que me van a ir haciendo entregables lo interesante acá del agilismo es que ese entregable sea funcional por eso no estamos hablando de media llanta o solo el rim no el producto completo en un mes lo que pueda sacar en máximo un mes en máximo cuatro semanas entonces sprint entregable y les comentaba que como es un marco de trabajo allá en norteamericano hay palabritas en inglés entonces produom dueño de producto scrum master normalmente no le decimos maestro de scrum le decimos scrum master y esos son los roles los roles entonces los roles de scrum son el product owner que es una persona el scrum master que es otra persona ojo lo digo así por lo siguiente hay organizaciones que le ponen los dos roles a una misma persona no un product owner es una persona un scrum master es otra persona es decir dos roles diferentes que van a realizar dos personas diferentes y el development team el development team es el el equipo técnico que va a realizar el producto listo la parte técnica del producto entonces ¿dónde comienza scrum? scrum comienza con el product owner el product owner tiene un perfil de negocio una persona que conoce el negocio y que va a identificar los requisitos con los stakeholders ¿quiénes son los stakeholders? los usuarios finales o usuarios avanzados los gerentes de área que van a dar esos requisitos que necesitamos desarrollar ¿bien? se llaman stakeholders o usuarios lo conocemos como usuarios pero el nombre de acuerdo a la metodología es stakeholders el producto owner se sienta con ellos hace sesiones de reuniones y crea algo que se llama historias de usuario esas historias de usuario en última son estos requisitos lo que ellos desean del desarrollo del producto y lo ponemos en una cajita que se llama product backlog o lista de productos ¿bien? ¿qué es un product backlog? un conjunto de historias de usuario ¿qué es una historia de usuario? una recolección de requisitos que vamos a implementar luego de que el producto owner tiene esto hace una reunión con todo el equipo scrum y toma una historia de usuario y la explica y le dice bueno esto es lo que necesitamos y de acá vamos a sacar el sprint backlog el sprint backlog o la lista de sprint es decir ¿qué vamos a realizar en este sprint de una o cuatro semanas? recuerden yo tengo un product backlog que es un cúmulo de conjuntos de historia de usuario que luego voy a implementar ¿sí? ese es mi producto final todo cuando lo termine pero vamos a ir por partes entonces esa historia de usuario se me convierte en un sprint backlog ¿bien? luego de eso bueno aquí hay unas técnicas varias técnicas que realiza el development team como para proyectar el tiempo se hacen técnicas de refinamiento o sea ¿qué le quitamos? ¿qué le ponemos? ¿está bien? ¿está no? ¿cuál es la viabilidad? un poco de técnicas que bueno ya en un curso de Scrum pues diríamos más a detalle de cuáles serían esas técnicas y esas herramientas que se necesitan en una planificación del sprint aquí lo vamos a ver pues a alto nivel para entender cómo es ese ciclo de vida pero vamos en la planificación ¿bien? planificación luego de planificarlo vamos a empezar la construcción del sprint entonces ahora sí ya el development team empieza la construcción la parte técnica la parte técnica a desarrollarla y acá estamos aplicando o necesitamos aplicar eventos Scrum de agilismo que nos permita observar la transparencia entonces mientras el development team empieza todo el desarrollo hacemos una reunión diaria que es tal vez es uno de los que más conocemos como la metodología agile que inclusive lo en la metodología cascada lo adoptaron también que es el daily Scrum o el daily meeting o el daily stand up que es una reunión de 15 minutos en donde cada miembro del equipo Scrum recuerden el equipo Scrum es Product Owner Scrum Master y Development Team Development Team hay unas reglas o sea estas metodologías son unas reglas y el Development Team son mínimo tres máximo nueve personas entonces supongamos que tenemos un equipo de tres Development Team tres personas que hacen parte del Development Team Scrum Master Product Owner cinco personas y a medida que vamos desarrollando este sprint todos los días a la misma hora hacemos una reunión que se llama el daily Scrum el daily Scrum reunión máxima de 15 minutos donde el Scrum Master debe ser un árbitro se comporta como un árbitro para que no pase de ahí y respetar las reglas decimos ¿qué hicimos ayer? ¿qué vamos a hacer hoy? ¿y qué impedimentos hemos tenido? esto estas tres preguntas nos va a dar el contexto del proyecto y nos va a mostrar la transparencia y vamos a identificar obstáculos de alguno de los miembros del equipo ¿qué hicimos ayer? ¿qué vamos a hacer hoy? cada persona voy a hablarlo en singular mejor ¿qué hice ayer? ¿qué voy a hacer hoy? ¿y qué impedimentos se tienen? y eso me permite comunicación dentro del equipo esta reunión se sugiere que se haga todos los días por eso se llama Daily Scrum todos los días a la misma hora y de pie para que sea una reunión de 15 minutos también se le llama Daily Stand Up de pie de pie aquí y la idea es romper ese esquema de esas dos horas de reunión de empezar a hablar del partido de fútbol de la selección Colombia de otros temas que no tienen que ver nos vamos a enfocar en el proyecto que estamos realizando con esas tres preguntas ¿bien? entonces estamos informados generamos transparencia y acá una vez terminamos el sprint lo que hacemos es el incremento del producto o el producto incremento es decir entregamos esa llanta entregamos esa parte del vehículo entregamos esa parte del proyecto que estamos realizando y después de que la terminamos vamos a hacer una revisión y retrospectiva del sprint hacemos un sprint review es un evento scrum estos eventos tienen horitas les sugiero que descarguen la guía de scrum guía de scrum de Kenny Jeff y revisan un poco más el detalle también estos eventos tienen unos tiempos definidos tienen unos time boxing de tiempos por ejemplo el sprint review debe ser una reunión máxima que debe durar como máximo tres horas para un sprint de cuatro semanas ¿bien? entonces ¿qué hacemos en este sprint review? en este sprint review invitamos al stakeholder que identificó la historia de usuario inicialmente con el product owner y le decimos mire eso que usted nos solicitó acá no se lo estamos entregando no le estamos preguntando si le quedó bien se supone que todos entendimos la historia de usuario sobre todo el product owner y la supo explicar no le estamos entregando el producto terminado recuerde que somos alguien no podemos estarnos quedando en reprocesos le estamos entregando claro puede pasar que diga si está bien le faltó un pedacito aquí esto lo esperaba no azul verde ok unos cambios mínimos los podemos realizar pero le estamos haciendo la entrega estamos haciendo la entrega lo que nos solicitó el stakeholder eso lo hacemos en un evento que se llama sprint review sprint review una reunión para la revisión de ese sprint luego de que hacemos esa entrega vamos a hacer otro evento de scrum que se llama la retrospectiva del sprint la retrospectiva aquí solo va a estar el equipo scrum es decir product owner scrum master development team y lo que hacemos en este evento de scrum es revisar que hice bien que hicimos mal que impedimentos tuvimos como nos impacta la salida de ese sprint para los siguientes acá en el product backlog la salida de ese sprint hace que agregue historias porque pudo haber existido muchos cambios dentro del desarrollo del sprint mientras yo estaba acá el stakeholder se acortó de otra o cambió una reglamentación de ley o cambió el modelo del negocio pueden pasar muchas cosas y recuerden que uno de los pilares es aceptar los cambios y colaboración con el cliente entonces fuimos a aceptar tanto los cambios y acá en esta retrospectiva es donde vamos a revisar qué ha sucedido qué ha pasado y cómo nos impacta la salida de ese sprint para los siguientes que vamos a realizar debemos cambiar debemos refinar de nuevo historia de usuarios debemos agregar historia de usuarios eliminar historia de usuarios es decir todo lo que haya ocurrido dentro del desarrollo de ese sprint lo revisamos en esta retrospectiva bien tomamos las acciones que sean necesarias arrancamos con otra historia de usuario y continuamos nuestro flujo para el siguiente sprint eso es scrum así funciona en alto nivel bien recuerden importante todo lo que estamos entregando acá debe ser en una forma terminada en don en don en inglés la palabra don en inglés termina eso es lo que buscamos con scrum bien vamos a mirar canva que es otra de las metodologías allá y utilizadas para recursos humanos y y se combinan perfectamente se combinan perfectamente es decir este tablero canva 15 traelo es una parte de la metodología como tal que se combina muy bien con scrum en canva es un sencillo tablero en donde yo digo o listo las tareas el to do lo que debo hacer lo que está en progreso y mi definición determinado o la tarea terminada entonces normalmente en canva cada usuario puede ser con un avatar acá en scrum normalmente se pone un avatar o el nombre de la persona para saber que esta tarea le pertenece a él y en qué estado está es decir por hacer listo arrancamos todos por hacer entonces juan pedro maría tiene las tareas acá por hacer arranca juan la pone en progreso pedro maría en progreso y cuando la terminen la pasa don en ese daily from en ese daily meeting que vamos a hacer de 15 minutos normalmente manejamos este tablero si estuviéramos en un lugar físico normalmente estos posits también es lo que identifican al agilismo el agilismo siempre estamos con estos papelitos y con estos posits pegándolos en la pared y sobre todo en un tablero cama estuviéramos en un lugar físico pero ponemos en la pared para saber todo el mundo qué tareas tiene y en qué estado está si está por hacer si está en progreso o si está terminada en un ambiente remoto y como lo estamos trabajando ahora hay herramientas hay herramientas en la web encuentra bastante Trello es una de ellas gratis o bueno Freeware tiene una parte free otra parte que se debe pagar dependiendo de la funcionalidad pero la parte gratis está bien es muy funcional donde podemos manejar este tablero y pueden ser un equipo de 80 personas van a estar viendo cada uno las tareas en una forma transparente qué está promoviendo esto transparencia cómo está la tarea de Juan cómo está la tarea Pedro cómo va la tarea ya la inició no la inició va en progreso ya la terminó además que dentro de un proyecto yo Juan está esperando a que María termine una tarea para él arrancar la otra entonces cuando llega acá al don María la terminó la puso al don Juan pudo arrancar la siguiente tarea que tenía ¿ven? Juan arranca pasa el post-it a join lo pega acá empieza a desarrollarla y puede encontrar un obstáculo puede encontrar un obstáculo entonces en ese daily meeting en ese daily scrum le dice a María mira María yo no pude continuar con esta tarea porque acá hay un error yo estaba esperando A y me dio B entonces María ah ok claro listo la corrijo entonces la tarea de María pasaría en progreso lo corrige estas dos tareas quedarían ahí cuando ya María lo termine la pasa a don y otra vez Juan puede arrancar con la tarea entonces mire que un tablero tan sencillo de tres columnas nos va a ayudar mucho en los proyectos nos va a ayudar bastante nos va a mostrar transparencia nos va a ayudar a comunicación y todos sabemos y estamos enterados de lo que está pasando bien Canva Lean Lean es un una metodología que se convirtió en la YAY o mejor se llama Lean Estará para YAY Lean Estará para YAY Lean es bien antiguo es mucho más antiguo e inclusive es una metodología que nació en Toyota en Japón en la empresa Toyota en donde querían eliminar los residuos y querían aprovecharlos mucho más en la fabricación de los vehículos bien Lean está basado en construir medir y aprender entonces vamos construyendo medimos y aprendemos en cada en cada momento del proceso nació allá en Toyota como les comentaba y fue como en los años 60 luego fue tomando y otras empresas lo fueron adoptando ahora para el agilismo se llama más Lean Estará que si bien tiene esos principios desde el nacimiento pues está mucho más enfocado hacia la hacia el agilismo y lo que se pretende con esta con esta metodología es la eliminación de residuos a través de la mejora constante lo que se busca es que el producto fluya a instancias del cliente para hacerlo lo más perfecto posible ya sabemos la cultura japonesa tan perfeccionista que es por eso la empresa Toyota lo que es una de las empresas productoras de vehículos automotores tal vez más grandes del mundo y de una calidad excepcional entonces Lean ha dado muy buenos resultados también dentro de las organizaciones nos permite estar aprendiendo y midiendo constantemente hay muchísimo que hablar de Lean hay muchísimo que hablar de cada una de ellas aquí lo interesante es revisar nosotros dentro del departamento cuál podemos adoptar cuál nos sirve más de acuerdo a un análisis que hagamos dentro de nuestra área y de nuestra empresa muy seguramente arrancaremos por Scrum por lo que les digo nos va entrando por por facilismo de entender el agilismo por facilismo y ya después podemos ir implementando alguna de estas otras dentro del área vamos a hablar entonces de caramba la metodología ya hay en recursos humanos y cómo implementarla lo anterior fue conceptualización un poco para entrando en el agilismo ahora sí vamos a mirar específicamente en el área y cómo me convierto yo en una empresa ágil para en una empresa revisemos la empresa porque es que no podemos decir que el área de proyectos está implementando y se está convirtiendo en 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 o el desarrollo de software lo que tengamos dentro de de la organización como producto bien recursos humanos en allá excelente claro eso hay que hacerlo pero es que es toda la empresa toda la empresa debe convertirse en allá si estamos buscando ese foco que debería que deberíamos porque es que esto cambió el mundo cambió los negocios cambiaron las empresas cambiaron y cada vez nos damos cuenta de que cambian más miren en 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 empresas de consultoría como las nuestras en empresas de tecnología donde querían ver las personas si si teníamos operación en el exterior y teníamos un perfil técnico que lo necesitaran en el exterior lo querían ver allá y le pagaban vuelos y viáticos y hotel y les decíamos no mira pero desde acá también lo puede realizar él se puede conectar a través de una vpn y hacer toda la actividad técnica que hay no lo queremos ver acá y no importa les pagamos la pandemia ya nos obligó y nos dimos cuenta de que lo podemos hacer remotamente lo podemos hacer remotamente entonces también es un despertar de las empresas y todo esto va a ser pido también para ello y si yo quiero transformar mi organización debo pensar aquí si yo no lo hago tal vez la competencia sí lo va a hacer y va a estar por encima y va a estar acorde a los nuevos modelos de negocio y al mundo cambiante entonces ¿cómo me convierto yo en una empresa ya debo estar dispuesto flexible debo adaptarlo y debo valorar a las personas es lo importante las personas porque es en última nuestro producto recomiendo la intelectualidad de las personas el trabajo de las personas el esfuerzo de sus personas esa es la primera parte es fácil en realidad es muy fácil convertirme en una empresa ya es fácil pero al comienzo si vamos a generar tropiezos mira no más en la gestión de proyectos no hablemos de la empresa en una gestión de proyectos cuando lo hemos llevado a la gestión de proyectos a ciertas organizaciones grandes por ejemplo la banca telecomunicaciones empresas del sector grande que ha venido en una forma tradicional haciendo proyectos y les decimos mire nosotros vamos a entregarle un producto terminado un sprint en máximo cuatro semanas lo vamos sacando lo vamos liberando al usuario claro nos dicen en serio ustedes están hablando en serio pues eso es lo que nos dice la metodología y eso es lo que estamos aplicando y dicen no pues si eso es en serio pues genial ahora cuando lo empezamos a implementar nos enfrentamos a ese choque nos enfrentamos a ese choque y las empresas muchas veces se echan para atrás y dicen no 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 está funcionando echan para atrás luego dicen no volvámoslo a intentar entonces ¿cómo lo hacemos? empezamos por pequeños proyectos vamos a empezar por pequeños proyectos vamos a ir adoptando la metodología la vamos a ir conociendo luego lo vamos a hacer en proyectos más grandes y ya empresas grandes de la banca realizan y desarrollan sus proyectos a través de marcos de trabajo allá Bancolombia el banco más grande de nuestro país inclusive tiene un área de agilismo grandísimo lo apoya los eventos etcétera etcétera entonces el primer paso es valorar a esa persona reconocer el trabajo y tratar de llegar allá de querer convertirlos ¿no? para los recursos humanos la metodología agile implica dar protorganismo a las personas a la colaboración y a las interacciones entre empleados frente a esos procesos organizativos eso es lo que implica la metodología agile una mejora continua donde se puedan asumir los errores como algo natural y que se pueda aprender para valorar la empresa colaboración con el cliente interno de manera estrecha hay que tratarlos como clientes es nuestro cliente interno es las personas son las personas que producen bien y hay que ser agile a la hora de adaptarse a los cambios primer paso capacitación en agile e identificación de mejoras si yo quiero implementar la metodología agile empecemos por el área de recursos humanos y vamos a hablar en el área de recursos humanos lo primero que debemos hacer es capacitarlos debemos conocerla bien ese es el primer paso para que esta metodología sea plena y 100% eficaz y funcional debemos conocerla y como lo podemos aplicar bien cuando yo conozco la metodología ahora si puedo identificar mejoras dentro de el departamento de recursos humanos puedo identificar cuál es el enfoque de la compañía en este momento bueno tal vez ya lo tengamos definido o sea qué quiero qué quiero y del área de recursos humanos quiero la empresa quiere aumentar la productividad quiere aumentar eficiencia quiere aumentar innovación quiere reducir costos es decir dónde nos estamos enfocando en este momento puede ser diferentes momentos en diferentes tiempos o todas en un solo momento pero identificar ese enfoque para poder identificar mejoras con base en esa metodología que ya conocí que ya la conozco dentro del departamento y que la estamos interiorizando allá insisto debe ser para toda la empresa para toda la empresa si ya empezó el área de proyectos o el área técnica excelente si va a continuar recursos humanos excelente pero debe ir transversal para todos mínimamente todas las personas de una organización en una empresa que quiere ser agilista deben conocer Scrum Foundation la fundamentación de Scrum mínimamente sería el curso recomendado para cada uno de ellos bien entonces identifico las mejoras ok segundo paso formación y desarrollo de personal recuerden que uno de los pilares de la metodología ya es la mejora continua de las personas entonces acá la forma de yo retener mi talento dentro de la organización y de atraer nuevo talento es capacitando y permitiendo a mis empleados de la organización mis colaboradores crecer profesionalmente aquí es donde ofrecemos cursos bonificados a esos empleados en lo posible nosotros tenemos pues a través de FEDESOF hemos venido manejando también un programa de entrenamiento donde otorgamos unos descuentos en los cursos y en cursos de certificación que manejamos nosotros manejamos cursos de certificación internacional en estas áreas de agilismo y bueno y en varios con las membresías que tenemos al ser partners de Oracle tenemos los los cursos de Oracle también y se ha implementado de diferentes maneras de diferentes maneras en diferentes empresas aliadas de FEDESOF en donde ok la empresa a veces dice bueno no no tengo presupuesto para ofrecer el curso bonificado al empleado pero las personas que quieran alcanzar una certificación a los primeros que la alcance les pagamos el voucher o les damos un bono de un millón de pesos de 500 mil pesos y ha sido un algo excelente no ha sido algo excelente en varias en varias empresas donde lo hemos aplicado donde las personas claro se motivan a alcanzar esas certificaciones ellos son los más motivados porque esa certificación queda para su perfil pero también sienten colaboración de parte de la empresa si bien no le están pagando todo el curso si es el escenario de alguna empresa y lo puede hacer excelente repito pero si no que se vea motivación también en que yo como persona como colaborador de esa empresa me están dando espacios para crecer para formarme y para desarrollarme tanto como persona como profesional y mucho más en el área de las TICS en el área de las tecnologías y la información y telecomunicaciones todo el tiempo estamos queriendo aprender y aprender nuevas herramientas y aprender nuevas cosas entonces ofrecer esos cursos de alguna manera bonificarlos de alguna manera premiar ese esfuerzo ese es un segundo paso ¿no? formación y desarrollo de las personas como tal un tercer paso es comunicación y colaboración entonces otro pilar de la metodología que lo veíamos es la colaboración entre equipos e incentivar las interacciones entre personas eso es lo que buscamos de lo que miramos arriba ¿no? del manifiesto Agile de los pilares y los principios las interacciones entre las personas ¿cómo vamos a lograr esta comunicación y esta colaboración? en espacios físicos cuando volvamos a nuestros espacios físicos habilitar espacios abiertos esa es una sugerencia Google Google tal vez sea la empresa donde todos queremos trabajar y mucho más millennials y centenios Google ha implementado toda esta metodología ya hay desde sus inicios donde todo el mundo se viste como quiere va en pantaloneta en bermuda en esqueleto tiene el peinado que desee los espacios son abiertos se le valora la creatividad la innovación su forma de pensar diferente por encima de jerarquías e inclusive no hay jerarquía son líderes serviciales que están sacando el mejor potencial de ellos ni siquiera lo pudiéramos llamar líderes son coach coach más o menos coach como un coach técnico como un director de fútbol un director técnico de fútbol donde el futbolista ya es él ya sabe él es experto pero el coach lo lleva hacia allá y le da una técnica algo así algo así es como funciona y como deberían funcionar todas las empresas el éxito de Google son las personas que han llevado innovación que han llevado creatividad los han dejado ser y uno de los pilares ha sido el espacio físico o sea hemos conocido a Google por ejemplo que dentro de sus instalaciones tiene un parque como de diversiones de niños donde las personas para bajar del tercer piso al primero se lanzan por un rodadero y cae a una piscina de pelotas cosas cosas por el estilo sobre todo lo importante acá es la interacción entre las personas los espacios físicos habilitados espacios abiertos en donde inclusive pueden ser zonas de descanso o de comida donde hayan espacios abiertos espacios abiertos que las personas interactúen cuando podamos volvemos a realizar hacer partícipes a todos los empleados de los cambios de la empresa obviamente acá lo que necesitamos es comunicación comunicación transparente obviamente la capacitación que las personas conozcan lo que está haciendo estoy implementando una metodología allá y dentro de recursos humanos nos vamos a apoyar mucho en espacios virtuales entonces voy a tener informado y mucho más en estos tiempos donde estamos home office voy a mantener informado a los trabajadores a través de un portal de todos los cambios que se están realizando obviamente seguramente en nuestras empresas lo manejan de alguna forma pero pues es importante destacar que acá a través de la virtualidad y de todos estos espacios de redes sociales podemos informar acerca de nuevas incorporaciones de cumpleaños de posibles eventos de empresa de logros por parte de los empleados tanto profesionales como personales contar con las redes sociales corporativas inclusive para que amigos y familiares de los empleados estén enterados y si de alguna forma pueden hacer un comentario o algo así sería ideal sería ideal para valorar los errores como oportunidades de mejora y volvemos al mismo tema se trata de empatía empatía con todos los colaboradores de la empresa de la empresa con estas personas y un error lo vamos a revisar como una oportunidad de mejora donde puede haber una mejor gestión de conflictos dentro de los equipos y dentro de las personas mire hay otro tema que se llama management 3.0 y que hace parte de todos de paraguas y toda esta sombrilla ya hay y management 3.0 tiene unos unos mecanismos sencillos sencillos que se manejan dentro de los equipos y es por ejemplo dar reconocimiento a través de tarjetitas si hiciste algo bien por ejemplo dentro de un proyecto o lo puede adoptar en el área de recursos humanos te doy una tarjeta o te doy un coin o como lo quiera organizar la empresa es decir darle un reconocimiento a través de una tarjeta un coin algo en este momento podría ser virtual pero cuando tú reúnas 5 tarjetitas de esas de felicitación porque sobresaliste haciendo el proyecto porque fuiste buen compañero una felicitación por algo bien que haya hecho y cuando reúna 5 lo vamos a invitar a usar o le vamos a dar un bono de algo que sirva entonces el reconocimiento obviamente a todos los seres humanos a todos los seres humanos y pueden ser técnicas muy sencillas valorar los errores como oportunidades de mejorar la metodología ya debe formar parte de la cultura empresarial todos los empleados deben entender esta metodología adaptarse a ella y las personas de las nuevas encargadas de las nuevas contrataciones dentro de la compañía debe asegurarse de que esos futuros empleados también lo entiendan que se convierta en una cultura empresarial donde las personas se sientan a gusto en sus nuevos en sus nuevos trabajos bien atraer el talento y reclutamiento es súper importante la atracción del nuevo talento retenerlo y retenerlo ¿cómo vamos a lograr eso? con una identidad corporativa las personas muchas veces se quedan en una organización inclusive no solo por remuneración económica las personas se quedan porque me siento bien porque me valoran porque me respetan y porque siento crecimiento crecimiento como persona crecimiento como profesional desde el proceso de selección el departamento de recursos humanos debe ser aplicando estas metodologías a Giles debe atraer y encantar así no lo contrate así no contrate a esta persona debe encantarlo con su organización debe hacer sentir a esa persona que está en un proceso de selección de que es la empresa donde quiere trabajar que es donde independiente del tamaño mire hay personas en empresas muy pequeñas que son felices y contentos y les ofrecen empleo en multinacionales con un mejor sueldo y prefieren quedarse porque están bien porque lo escuchan y dicen una empresa multinacional a que me traten como un número aquí soy alguien tengo amigos tengo amigos y resulta que hacer amigos dentro de la compañía es bastante productivo para la compañía si yo estoy en un ambiente amistoso donde siento agrado llegar a a mi trabajo a mi puesto amo mi empresa es mi familia no siento como una familia porque me tratan como familia entonces hay que enamorar hay que enamorar para atraer este talento y mucho más en nuestras organizaciones de tecnología en donde nos hace falta recursos y recursos humanos o sea personas con conocimiento y donde retenerlo muchas veces es difícil porque la competencia cada vez lo está motivando más con más sueldo para llevarse a ese talento entonces recordemos no solo el dinero motiva a las personas tal vez un ambiente dentro de la empresa que me permita un mejor desarrollo como persona ese enamoramiento así no contratemos a esa persona por skills por habilidades por lo que sea por lo que determine el departamento de recursos humanos en ese momento que se vaya enamorado para que hable bien y mucho más en nuestro país donde somos pequeños los grupos de las empresas de tecnología y nos conocemos casi entre todos entonces van a estar rotando por por diferentes áreas y disculpame queda ya solo un minutico igual tampoco veo preguntas no sé para que vayamos cerrando y respetar excelente entonces si van las preguntas las podemos escribir y ya en un minuto cerramos bien la experiencia de empleado entonces esa experiencia del empleado como algo de lo que estaba comentando ahora como esta persona debe salir inclusive bien si cerramos si no continúa en la empresa como debo hacerlo de la mejor manera para que quede enamorado y encantado y él vaya a en su otro lugar de trabajo tener una comunicación positiva de la empresa ese es el reto ese es el reto ¿no? entonces bueno revisemos acá recomendaciones ya para cerrar entonces implementar la metodología ya dentro de las empresas y dentro del departamento de recursos humanos es fácil pero puede ser algo abrumador al comienzo ¿cómo lo vamos a lograr? lo vamos a hacer la lograr capacitándonos capacitándonos en Agile y podemos apoyarnos en software de talento humano bien con un enfoque Agile donde inclusive nosotros hemos trabajado con Accendo en donde hemos ayudado a transformar las organizaciones damos las capacitaciones hacemos entender todos estos marcos de trabajo y cómo focalizarlos en el área que queremos cambiar y nos apoyamos en este software para las empresas que no lo tengan que tiene un módulo inclusive ahora de Home Office que se está utilizando obviamente por todo este tema de la pandemia entonces bueno no nos quedó mucho tiempo para poder revisar un poquito de que tiene el software pero pues ahí se los dejo también de inquietud para que lo vayan revisando igual cualquier duda cualquier inquietud con el mayor de los gustos John Vélez consulten al training manager de Exa Comentí está mi correo electrónico mis datos de contacto en lo que les voy a colaborar con el mayor de los gustos gracias John mira tenemos bueno un comentario muy positivo Tatiana dice el tema está muy interesante muy claro y muy completo yo no veo problema que se pasen unos cuantos minutos gracias Tatiana Gina bueno Gina le tocó retirarse y para las personas que ahora están en línea sí les vamos a compartir la grabación junto con las memorias y pues los discontactos de John por si tienen dudas o inquietudes referentes a la conferencia o si quieren contactarse con él Solange pregunta ¿alguien de recursos humanos puede certificarse en Scrum? sí total 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 de hecho cuando empezamos con Scrum tenemos la primera certificación se llama Scrum Foundation es la fundamentación y conceptualización de Scrum es entendible para todo el mundo independiente del área en que trabaja en la organización y es la recomendable para todas las personas de las áreas de las empresas luego tenemos otra certificación que es Scrum Master bueno hay varias Scrum Master Scrum Product Owner Scrum Developer y hay una última que es Scrum Advanced y la Scrum Master si va un poco más centrada hacia la gestión de proyectos la pudiéramos alcanzar también porque igual vamos a manejar proyectos dentro de recursos humanos y vamos a ver ahí temitas un poco técnico en la Master la pudieras alcanzar también pero mínimamente la Scrum Foundation sería súper recomendable y respuesta corta sí para el área de gestión de recursos humanos podemos alcanzar estas certificaciones gracias bueno no que muchas gracias muy interesante comentarios que nos dejan Lucía que excelente información mil gracias yo en un espacio muy valioso y muy claro en la capacitación Jaime buenos días la certificación de Scrum Product Owner donde se puede conseguir a nosotros Nexacom IT ok y te digo cómo la podemos obtener primero Foundation Stone Foundation luego Product Owner ok mil gracias ok mil gracias estuvo excelente el webinar dice Jolady Solange me dice muchas gracias me encanta el tema y me encuentro súper interesada en certificarme Paula excelente aporte me ayudó a la metodología y ya esos son como los comentarios y las preguntas que nos hicieron al momento Jol excelente claro que sí cualquier duda cualquier inquietud con el mayor de los gustos en lo que sea en ampliar algo de información o en acerca de los cursos de certificación o el curso general para el departamento lo que sea lo que necesiten mis datos de contar de mi parte un gran abrazo para todos un saludo de bienestar para cada uno de ustedes y sus familiares y bueno espero que nos volvamos a encontrar en otro espacio por acá que así sea Jol mil gracias a ti gracias a todos por acompañarnos y luego les compartimos las memorias feliz día para todos que estén bien gracias Carolina hasta luego un abrazo chau